El Salió y dejó la casa vacía y se entregó al suave aire del desierto Con sus labios la luna rojó sobre el mar negro luna roja Primero león luego cordero Ruega a Dios poder volver del desierto desde que vio la luna roja sobre el mar negro luna roja luna roja cuídame yo te cuidaré sol también pagué placeres ciegos la luna roja en las lles glomeración y el resto muy llena roja luna roja